hola qué tal sean bienvenidos yo soy Iris Hertz y estamos otra vez en este vídeo en esta serie de vídeos y el día de hoy vamos a hablar sobre el ShellSort ok el algoritmo de ordenamiento Shell recibe este nombre no porque el algoritmo se base en una almeja una forma de concha ya que pues la traducción literal de este algoritmo pues es eso ordenamiento de concha pero no es por eso que recibe el nombre de hecho este algoritmo se le considera como una mejora al insertion sort o algoritmo de ordenamiento por inserción o inserción directa son los nombres que puede llegar a recibir ese algoritmo entonces pues bueno ya lo vimos también en este canal ya lo vimos en vídeos pasados cómo programarlo cómo funciona y este algoritmo de aquí trata de mejorar el rendimiento y de hecho lo hace bastante bien de este algoritmo ok ya este algoritmo de ordenamiento se le considera un algoritmo avanzado la realidad es que después de este algoritmo podemos decir que uno que se le asemeja mucho en torno a rendimiento podría ser inclusive el radic short o el quick short el quick short al final es el más rápido si es más rápido que el shell short sí pero ya empiezan a tener un rendimiento bastante bastante alto estos algoritmos ok si quieres ver todo el resto y no has visto cómo van funcionando estos algoritmos pues tienes la lista de reproducción en el canal y bueno puedes ir y visualizar todo esto ahora este algoritmo se llama shell short por su creador donald shell esta persona lo que hizo fue tomar el método de ordenamiento por inserción y pues le cambió un poco el enfoque y de hecho este algoritmo ya se empieza a asimilar bastante entorno lógico algoritmos como mer short o como quick short ok ambos algoritmos son bastante bastante útiles claro ya en la práctica por ejemplo el quick short utiliza otra simbología en la cual tienes un pivote y dos cosas por acá ya lo veremos más adelante pero que sepan que más o menos por ahí va la cosa son como que las bases y este algoritmo ya es bastante eficiente ya tiene un rendimiento bastante grande entonces pues bueno cómo funciona esto pues es muy simple realmente nosotros en este algoritmo si necesitamos saber específicamente cuál es el tamaño de nuestro arreglo de nuestra lista a ordenar en este caso tenemos un arreglo de cinco elementos entonces podemos decir que n es igual a 5 porque es necesario saber esto bueno este algoritmo lo que va a hacer es tomar un puntero a y por tomar un puntero b el problema o la situación aquí es que el puntero b va a empezar va a tomar la mitad del tamaño y va a empezar a dar saltos aquí por ejemplo la mitad de este arreglo 5 es el salto que va a dar equivalente a 5 entre 2 esto da como resultado 2.5 2.5 que pasa que como estos algoritmos o bueno nosotros no podemos dar saltos a la mitad porque terminaríamos así en medio de dos referencias pues vamos a tomar la parte entera y ya verán un poco más adelante qué pasa entonces esto va a ser igual a 2 y prácticamente nuestro primer salto va a ser de dos en dos entonces qué ocurre que bueno nosotros vamos a tener la lista pero nosotros la vamos a iniciar aquí entonces vamos a para a partir de contar de esta posición en adelante 2 entonces 1 2 y aquí sería nuestro primer salto y qué va a pasar aquí pues bueno se van a comparar estos elementos en este caso el elemento b es menor que el elemento a como en este caso si se cumple lo que tiene que pasar es que se intercambien entonces van a intercambiarse van a sufrir este cambio de forma literal luego van a avanzar en sus proporcionales pues altos y como ven este salto va a iniciar así 5 es mayor que 4 o 4 es menor que 5 en este caso como si se cumple pues esto va a dar un salto que ocurre que bueno como si hicieron saltos y hubo saltos de por medio puede que todavía haya cosas desordenadas entonces lo que va a intentar hacer es pasar como ya llega al límite pues bueno va a tener que retornar en este caso como el retorno de dos en dos podríamos decir que esto es esto es menor que esto no bueno vas a volverlo a comparar esto es menor que esto no pues bueno aquí termina esta este par de iteraciones que va a ocurrir que ahora nuestro salto vale dos y tiene que volver a hacer esta parte un poco más eficiente entonces lo que va a pasar es que una vez que nosotros ya hicimos los saltos principales nuestro salto debe ser la mitad de este salto como lo va a hacer bueno salto va a tomar el valor que ya tiene salto y lo va a partir entre dos esto como pasa a término matemático pues bueno el salto en este caso vale dos entre dos va a ser igual a uno entonces los saltos que la siguiente iteración va a dar es de un elemento y efectivamente así lo va a hacer entonces esto a partir de esto uno y listo como pueden ver esto ya va a dar saltos de uno en uno ahora 15 es menor que es menor que dos no siguiente iteración 4 es menor que 15 sí entonces van a sufrir un intercambio siguiente 15 es menor que 6 más bien 6 es menor que 15 sí entonces van a sufrir otro cambio siguiente 5 es menor que 15 efectivamente entonces van a sufrir un cambio y bueno como hubo al menos un cambio en todo esto significa que entonces puede que todavía haya más que ordenar que ocurre que bueno vamos a tratar otra vez de iniciar y vamos a preguntar 4 es menor que 2 no 6 es menor que 4 no 5 es menor que 6 sí entonces lo que va a hacer es intercambiarse y 15 es menor que 6 pues no que es lo siguiente pues bueno va a volver a hacer las verificaciones y como en este caso ya no va a ordenar nada porque ya está la lista ordenada pues va a terminar ahí mi algoritmo este algoritmo como ven es bastante rápido sobre todo por el punto inicial ahorita lo hicimos con 5 elementos y tal vez el rendimiento no se vea tan alto pero ya en listas bastante grandes partir por la mitad y empezar a dar brincos y ordenar prácticamente toda la lista de mitades en mitades pues la realidad es que se vuelve bastante eficiente porque por ejemplo ya la última iteración lo único que hizo fue mover el 15 hasta el final y cambiar el 5 con el 6 como ven si es si tiene algunas iteraciones un poco complejas su complejidad todavía no llega a ser logarítmica pero el shell sort ya es un algoritmo bastante bastante eficiente que bueno como se programa en C esto es lo que interesa y no solamente en C quiero que quiero que vean un par de cosas pero bueno ya eso lo haré más adelante esto como tal es mi archivo de shell sort este archivito lo único que tiene es mi librería estándar de C un método que todavía no tiene nada que es el shell sort recibe un arreglo de tipo entero de valores y un arreglo en este caso un valor n n es lo que estoy mandando desde el main tengo mi arreglo de valores que son todos estos valores desordenados pueden ponerle el que sea realmente tenemos n que es el cálculo de cuántas posiciones tiene esto y que bueno en este caso si lo necesitamos si es que ustedes están trabajando con algún lenguaje como javascript o como java en donde existe la propiedad .length no es necesario que tengan esto pero si va a ser necesario que ustedes aquí ya en el método implementado utilicen dicho en este caso dicha propiedad porque en este caso los elementos son el punto base en el cual vamos a empezar a hacer iteraciones sin este elemento no sabemos cuántos saltos dar ahora tengo dos métodos printArray y un shell sort en medio de ambos y el return bien estos printArray lo único que hacen es recibir el número de valores y el número de elementos y en este caso lo único que hacen es iterarlos para imprimirme tal cual para imprimirme los valores tanto de la lista desordenada como después de ordenarla y el shell sort pues ya vimos que todavía no hace nada de hecho si nosotros compilamos esto y ejecuto van a ver que aquí tengo justamente estos valores y son exactamente los mismos que aquí y ambas impresiones son las mismas porque solo las estoy recorriendo lo que quiero hacer es que la primera sea desordenada y la segunda es mi implementación ya ordenada ok ya mi lista va a estar ordenada cuando llegue a este punto entonces pues bueno ya que sabemos más o menos que estamos haciendo pues basta con empezar a implementar esto y lo primero que necesitamos antes de hacer cualquier otra cosa es tener la cantidad de saltos que vamos a dar entonces vamos a crear una variable int saltos o int salto o como quieran ponerle vamos a ponerle salto porque se supone que cada iteración es un salto nada más entonces int salto va a ser igual a n elementos entre dos y con esto nosotros ya sabemos cuál es la mitad de nuestro arreglo y va a empezar a dar saltos de esa forma de por ejemplo en este caso son 2, 4, 6, 7 entonces la mitad de 7 es 3,5 por lo que va a empezar a dar saltos de 3 en 3 el primer salto va a ser 1, 2 y 3 va a ordenar el 15 con el 12 y el 12 con el 8 esta va a ser la primera iteración que va a hacer y en caso de que por ejemplo aquí lo que va a ocurrir es que 15 es menor que 12 entonces van a hacer un cambio 15 después se va a comparar con el 8 8 es menor que 15 entonces van a hacer su cambio como en este caso ya no van a tener más que hacer pues va a hacer lo siguiente 3 entre 2 3 entre 2 da 1,5 entonces va a hacer cambios directamente en 1 y cuando este valor caiga en otra vez en la siguiente iteración que va a ser 0 pues directamente ya no se va a iterar porque no vamos a tener parámetro de comparación ya no vamos a dar saltos de 1 en 1 pero fíjense como por ejemplo de aquí pasamos de 3 en 3 a dar saltos de 1 en 1 ya nada más para terminar de hacer el intercambio necesario son en un salto prácticamente mandamos el último valor bueno el penúltimo valor casi al final este prácticamente lo vamos a ordenar y es un algoritmo bastante rápido aunque no lo parezca de simple forma bien entonces pues bueno ya que tenemos esto vamos a necesitar que esto se sigue iterando cada que en este caso nuestro salto sea mayor que 0 recordemos si esto es 0 ya no se tiene que ejecutar entonces no se tiene que ejecutar porque 15 no se va a comparar consigo mismo por ejemplo porque esto sería 0 tiene que iterarse como mínimo en una posición y cuando se itere solo de 1 en 1 ya es la parte final de mi algoritmo entonces esto lo hago metiendo un while y vamos a decirle mientras el salto sea mayor a 0 o sea 1, 2, 3, 4 pues esto tiene que seguirse ejecutando ¿qué va a pasar? bueno que en este caso nuestro salto en lenguajes como java o como javascript vamos a dejarlo en javascript en lenguajes como javascript nosotros tenemos un tipado dinámico el tipado dinámico lo que hace es que por ejemplo si yo hago una división así y cae en punto 5 va a tomar el punto 5 y para ello existen funciones como por ejemplo en javascript como mat.flur en lenguajes como c fíjense que yo no estoy haciendo absolutamente ningún redondeo esto lo que me va a hacer es tomar la parte entera en c no lo voy a hacer porque directamente si yo defino esto como un entero tal cual a pesar de que quede en coma decimal va a tomar la parte entera va a despreciar la parte decimal y no me interesa más c es un poco más simple en esta parte y claro en casos como este es bastante útil esa parte en otros casos pues si puede llegar a dar un dolor de cabeza pero bueno ya que tenemos que mi while se tiene que ejecutar siempre y cuando el salto sea mayor a cero debemos saber que al finalizar este ciclo siempre siempre todas las operaciones que haga una vez que se finalicen tienen que volverse a dividir entre 2 en este caso el salto va a ser igual al salto entre 2 y así sucesivamente y esto va a ocurrir justamente en esta parte entonces salto va a ser igual a salto entre 2 es necesario que lo pongan ahorita pues no pero es recomendable porque a partir de aquí vamos a empezar a meter muchos muchos bucles adentro ok entonces pues bueno esta va a ser nuestra última instrucción que va a ejecutar este while y esto es justamente para que la siguiente iteración sea justamente esto en caso de que esto resulte en cero pues ya no se va a ejecutar pero en caso de que esto todavía tenga valores que seguir iterando pues va a seguirlos ejecutando ok ahora ya que tenemos esto vamos a crear por ejemplo un bucle for y en este bucle for vamos a meter varias propiedades para ello vamos a declarar aquí en la parte de abajo del salto tres variables vamos a ponerle int i j coma k ok estas tres variables en este caso van a ser las que nos permitan estar haciendo nuestros saltos y tener las referencias siempre de que es lo que vamos a sobreescribir donde están situados nuestros punteros y es importante ponerlo ahí pues realmente no podemos ponerlo prácticamente donde queramos pero no perdemos nada declarándolas aquí para tenerlas siempre cerca y saber que estas son las variables que vamos a usar ahora vamos a decirle o vamos a iniciar que i va a valer cero en primera instancia y se va a seguir ejecutando esto siempre y cuando i sea menor a n porque i menor a n bueno porque tiene que llegar al último elemento ok i va a ser igual a n y en cada vuelta se va a aumentar i más más ok se va a aumentar en 1 ahora cada que esto ocurra vamos a decirle que j va a ser igual a i menos el salto que ocurre con este i menos el salto pues bueno directamente por ejemplo si i en este caso vale cero el salto en este caso podría ser de 3 o 4 vamos a decirle que nuestra referencia va a ser menos cero o sea cero menos por ejemplo 2 ok entonces esto valdría menos 2 y ya podríamos decir que si estamos aquí 1 2 ok este es nuestro punterito de la parte de atrás y bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a meter un while y vamos a decirle que mientras j sea mayor o igual a cero en este caso k va a ser igual a j más el salto ok siempre y cuando esto de un valor negativo no va a ser más que avanzar pero si es que esto es mayor o igual a cero pues esto va a aumentarse con el salto esto de aquí tanto j como k van a ser mis referencias que vamos a utilizar para nosotros estar haciendo cíclicamente nuestros punteros son nuestros apuntadores y la variable y nos va a decir prácticamente en qué parte va nuestro algoritmo pongamos que y es la primera iteración segunda iteración tercera iteración cuarta iteración quinta iteración y así sucesivamente las veces que necesitemos iterar esto porque se van aumentando disminuyendo y demás ok son las vueltas que va a dar al final mi algoritmo y tanto j como k van a ser las en este caso estos punteritos que nos van a decir cuáles son los valores que tenemos en este caso en cada salto ok ahora ya que tenemos esto bien definido esta estructura vamos a hacer nuestras primeras validaciones vamos a preguntar en este caso si el valor de j entonces valor de j es menor o igual al valor de k y esto si no estoy mal se llama valores ok valores y valores ¿por qué? porque yo lo que estoy usando es este argumento ok que es un arreglo por eso puedo acceder a sus propiedades ahora ¿qué estoy haciendo? bueno comparando si este valor es menor que este valor ok si es que esto se cumple pues no deberían hacer nada tal cual no deberían hacer nada pero si yo me lo salto esto directamente va a surtir un error entonces ¿qué vamos a hacer aquí? pues vamos a decir que j va a ser igual a menos 1 y con esto reinicio prácticamente el ciclo ok y en caso de que esto no se cumpla o sea que k sea mayor a j o sea que esto sea más grande que esto debería haber un intercambio entonces esta parte de aquí es la que va a surtir efecto tal cual entonces else vamos a crear una variable temporal temporal y esta variable temporal directamente lo que va a hacer es duplicar algún valor por ejemplo vamos a duplicar los valores en j y como ya lo tengo aquí duplicado pues puedo caerle encima valores en j va a ser igual así afuera va a ser igual a los valores de k ya no me preocupo porque estoy sobre escribiendo este valor porque ya lo tengo aquí respaldado valores de k y bueno una vez que ya le caímos encima ahora hay que sobre escribir los valores de k con lo que había en j entonces con temporal 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 punto y coma aquí sí y qué ocurre aquí bueno que una vez que nosotros ya hicimos este intercambio lo que deberíamos hacer sería disminuir nuestro puntero de j sobre todo lo vamos a disminuir para poder seguir dando más saltos ok entonces vamos a hacer que j menos igual a los saltos ok esto únicamente para tener un nuevo valor y que no sea menos uno sino que esto se pueda volver ejecutar y a seguirse validando mutuamente y esto prácticamente es el shell sort ok esto ya es toda la lógica y como ven nosotros ya metimos un while dentro metimos un for dentro metimos otro while y lo único que hace esto es que en este caso y va a ser la cantidad de veces que se va a repetir mi ciclo j va a ser mi primer apuntador y k mi segundo apuntador y lo único que van a hacer es compararse intercambiarse y demás ahora si es que yo compilo esto el shell sort pues vamos a ejecutarlo y fíjense se ejecutó bastante rápido de hecho mucho muy rápido y aquí tenemos el resultado 15 42 3 esto es la lista desordenada que le pasamos aquí y aquí tenemos 1 3 4 8 12 15 42 podemos seguir haciendo más pruebas y ponerle más valores y ponerle 123 por ejemplo 123 y aquí 41 y aquí 1 y acá 32 y acá 3 y acá 45 y aquí 9 por ejemplo vamos a grabar a ver vamos a ver si efectivamente este algoritmo es un poco más veloz vamos a volver a compilar el shell sort y vamos a ejecutarlo fíjense se acomodó de una forma bastante rápida y si yo coloco esto en pantalla completa fíjense como o si floto esta ventana fíjense como por ejemplo el 1 y el 1 están a la par porque porque puse el 3 y el 3 también están a la par 4 8 9 12 15 fíjense lo veloz que esto se ejecuta tal cual tenga la cantidad de valores que tenga este algoritmo nuevamente sigue siendo un algoritmo bastante rápido sí y aquí está la pequeña sorpresa que quería mostrarles esta pequeña sorpresa no es más que de hecho vamos a limpiar esto vamos a abrir y quiero mostrarles el shell sort implementado en javascript esto realmente es javascript en moderno pero quiero que vean un par de diferencias que hay respecto en este caso al algoritmo implementado en lenguaje c ok para ello tengo por ejemplo valores que lo inicio como una array vacío aquí para pasarlo únicamente para el intelligence de de bim aquí tengo mi variable salto y aquí le paso mat.flur porque como esto es un tipado dinámico en este caso si esto llegara a dar un decimal pues este decimal se aplicaría aquí ahora aplico aquí toda la lógica lo único que hice aquí fue bueno dejo aquí declaro mi led mi led mi led para que vean que no es necesario utilizar ciertas partes del código y por último aquí nuevamente aplico mat.flur ok si es que yo ejecuto esto vamos a ejecutarlo con node shell sort punto js enter fíjense estos son los valores desordenados y aquí están los valores ordenados tarda punto 87 milisegundos en ejecutarse esto y aquí por ejemplo ya la segunda vez tarda punto 84 si esta lista del mismo valor en la tercera iteración fíjense 78 7 milisegundos y así de hecho por eso la complejidad no se mide en tiempo porque de hecho yo aquí lo estoy haciendo con console punto time para que vean un poco el rendimiento y explicarles que bueno a simple vista nosotros podríamos comparar el rendimiento de estas formas pero como ven la media va cambiando ejecución tras ejecución entonces pues no es como que muy recomendado pero bueno que ocurre bueno vamos a pasarle aquí toda esta lista de valores a ver qué tan eficientes por ejemplo en lenguajes como javascript que ya de por sí no es que sean lentos pero tampoco son tan potentes como como lenguajes como C entonces vamos a ejecutar node y fíjense prácticamente es el mismo tiempo si así lo queremos ver tarda ahí un poquito más punto 9 punto 84 bueno 4 milisegundos pero como ven es bastante rápido aún así a pesar de que la lista sea mucho más grande y aquí como ven no estoy pasando n porque n lo calculo aquí valores punto length que es la propiedad que les decía que podemos utilizar para este tipo de cosas ahora pues bueno ya que vimos cómo funciona el shell sort y por qué es un algoritmo de alto rendimiento pues podemos decir que en los siguientes videitos vamos a empezar a trabajar ahora sí con quicksort ok que es el algoritmo que por ejemplo funciones como lo podrían ser funciones como vamos a hacer lo siguiente console punto log no console punto log vamos a decirle que imprima los valores punto sort ok este esta función punto sort es el algoritmo que ejecuta el quicksort ok fíjense este es el tiempo de ejecución que se avienta quicksort inclusive ordenándolos de ciertas formas claro esto no es 100% útil por ejemplo en este tipo de cosas pero ya me entienden quicksort como tal es un algoritmo que lenguajes modernos implementan sobre todo para este tipo de métodos porque es necesario aprender cómo se hacen cómo se implementan en temas sobre todo de código cuando la mayoría de de lenguajes o la mayoría de pues todo esto se encarga directamente de ordenar todo bueno es necesario sobre todo conocerlo porque si es que nosotros no conocemos cómo es que podemos implementar estas cosas sacarle el mayor rendimiento posible a nuestras aplicaciones es complicado ok no hay métodos 100% eficientes y sobre todo tenemos que reducir el consumo de los recursos desde luego no podemos hacer análisis de esta forma diciendo bueno tarda tantos milisegundos para eso existe la notación asintótica pero podemos decir que son algoritmos altamente eficientes ya todos estos así que espero les haya gustado que hayan aprendido bastante el código fuente pues lo van a encontrar en github en el repositorio de esta lista de reproducción y poco más van a encontrar ambos algoritmos tanto el de shell sort de javascript como el shell sort de lenguaje c ok van a encontrar también este documento estas formulitas y poco más ok si vieron el video van a entenderlo y ahora si podemos continuar y like favoritos comenten suscríbanse dejen su like y nos vemos en más y mejores videitos chao chao chao